¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. Estamos en el curso de estadística y el día de hoy organizaremos un conjunto de datos en una tabla de intervalos o también como se le conoce tabla de datos agrupados. Y para esto partiremos del siguiente estudio estadístico. Los datos corresponden a la muestra de la edad de los pacientes que asisten a un consultorio médico en un mes. Organizar en 7 intervalos o marca de clase los siguientes datos brutos. Bien, tenemos aquí ya los datos brutos correspondientes a nuestro estudio estadístico. Tenemos un total de 200 datos, es decir, las edades de 200 pacientes. Se va a organizar en una tabla de datos agrupados debido a que tenemos una gran cantidad de datos. Y la mejor forma de analizar dichos datos es mediante intervalos o marca de clase. Para eso empezamos calculando el rango. Tenemos ya la fórmula del rango y esta es igual al dato máximo menos el dato mínimo. Entonces en nuestro conjunto busquemos el dato máximo, es decir, el número mayor y ese valor es 89. Vamos a marcar. Es posible que a lo largo de este conjunto el número 89 se repita, pero solo marcamos una vez. Ahora busquemos el dato mínimo. Ese valor en nuestro conjunto es el número 20. Y vamos a marcar. De igual manera, así se repita varias veces, simplemente marcamos una sola vez. Una vez que ya tenemos identificado el dato máximo y el dato mínimo, reemplazamos en la fórmula. Entonces el dato máximo es 89 menos el dato mínimo es 20. Y ahora realizamos la resta. 89 menos 20 es 69. Y ya hemos encontrado el rango. Ahora vamos a encontrar la amplitud de cada intervalo. Tomando en cuenta que vamos a trabajar con 7 intervalos o 7 marcas de clase. Entonces la amplitud quedará el rango dividido entre el número de intervalos. Vamos a reemplazar estos valores. El rango es igual a 69. Dividido entre y el número de intervalos o marca de clase es 7. ¿Qué nos da el mismo enunciado del ejercicio? 69 entre 7 da un valor de 9,8 aproximadamente. Ahora bien, vamos a realizar un pequeño análisis de los valores obtenidos. Tomando en cuenta que la amplitud nos da un valor decimal y como datos brutos tenemos números enteros, vamos a aproximar este valor para que los límites de cada intervalo también sean números enteros y no trabajar con decimales. Para eso vamos a incrementar una unidad al rango y así poder obtener una amplitud como número entero. Entonces el rango tiene un valor de 69. Lo vamos a aproximar a 70 para que la amplitud, como ya mencionamos, nos dé un valor entero. Ahora reemplazamos nuestro nuevo rango que es 70 sobre el número de intervalos que es 7 y tenemos ya una amplitud de 10. Ahora ya con estos dos valores podemos empezar a agrupar nuestros datos en la tabla mediante intervalos. Para empezar ya con la organización hemos dibujado una tabla compuesta de dos columnas. La primera columna va a corresponder a los intervalos que en este caso es la edad en años y la segunda columna corresponderá al número de pacientes en cada intervalo que también se le conoce como FI, frecuencia absoluta. Ahora vamos a empezar a escribir los intervalos con cada uno de sus límites correspondientes. Para eso sabemos que el número menor en este conjunto es del 20. Entonces ubicamos 20, y a este valor le vamos a sumar la amplitud que ya calculamos, es decir 10. 20 más 10, 30. Y así obtenemos los dos límites del primer intervalo tomando en cuenta que el primer límite es cerrado y el segundo límite que es el límite superior es abierto. Para el siguiente intervalo copiamos este valor que es 30, y le sumamos la amplitud que es 10. En este caso dará 40. De igual manera el límite inferior es cerrado y el límite superior es abierto. Copiamos nuevamente el límite superior en la parte inferior, es decir 40, y le sumamos 10 dando 50. Es cerrado y abierto. Continuamos. Ahora copiamos del 50 y le sumamos 10 dando 60. Copiamos el 60 y le sumamos 10 dando 70. Copiamos el 70 y le sumamos 10 dando 80. Copiamos finalmente el 80 y le sumamos 10 dando 90. Y es así como hemos obtenido los intervalos y tenemos un total de 7 intervalos que era lo que nos planteaba el ejercicio. Ahora procedemos a encontrar los valores correspondientes al número de pacientes en cada intervalo o también denominadas frecuencias absolutas. Empecemos con el primer intervalo. Vamos a buscar todos los valores que cumplan con la condición de este intervalo. En este caso los valores que se encuentran dentro del intervalo son de 20 a 29 debido a que el 30 no es tomado en cuenta ya que es abierto. Entonces realmente se van a buscar simplemente los números del 20 al 29. Lo mismo va a suceder para todos los límites siguientes ya que el límite superior de cada intervalo no es tomado en cuenta. Ese valor de 30 se le tomará en el intervalo siguiente porque ahí sí se encuentra como cerrado. Eso debe quedar claro. Entonces empecemos. Buscamos del 20 al 29 en nuestro conjunto de datos y vamos a ir marcando. En este caso tenemos el primer valor 22. Lo marcamos y así procedemos a hacer con el resto de datos que cumplan con la condición. Bien hemos marcado todos los valores del 20 al 29 teniendo un total de 20 datos. Ubicamos en la columna de FI. Es decir, tenemos 20 datos en el intervalo de 20 a 30. Ahora vamos a buscar para el segundo intervalo los valores de 30 a 39. Entonces empezamos. Tenemos aquí el primer valor 30 y continuamos para el resto de valores. Una vez que hemos marcado todos los valores con una línea de color azul y hemos contabilizado tenemos un valor de 35. Es decir, en este intervalo tendremos 35 datos. Para el tercer intervalo buscamos los valores de 40 a 49 y vamos a marcar con color verde. Empezamos a buscar. Tenemos aquí el 45 y así buscamos en todo nuestro conjunto de datos. Una vez que hemos marcado contabilizamos las líneas de color verde teniendo un resultado de 50 datos para el tercer intervalo. Vamos ahora con el cuarto intervalo. Los valores a buscar son de 50 a 59. Empezamos. Tenemos aquí el primer valor 55 y así buscamos a través de nuestro conjunto. Contabilizando las líneas de color morado tenemos un resultado de 49 datos para el cuarto intervalo. Para el quinto intervalo serán los valores de 60 a 69. Empezando a buscar tenemos aquí el primer valor 66. Continuamos. Una vez que hemos marcado contabilizamos las líneas de color tomate dando un valor de 25 datos para el quinto intervalo. Para el sexto intervalo los valores serán de 70 a 79. Empecemos a buscar. Tenemos aquí el 72 y continuamos. Ahora que hemos marcado con líneas de color celeste contabilizamos y tenemos un resultado de 15. Y finalmente vamos con el último intervalo que será de 80 a 89. Para eso contabilizamos aquellos números que no se encuentren marcados. Esos valores son 6. Entonces ubicamos 6 valores. Ahora bien, para comprobar si nuestros datos se encuentran correctamente contabilizados vamos a sumar toda la columna de FI, es decir, del número de pacientes. Si sumamos nos debe dar el resultado de 200. A ese resultado lo denominamos N. Que en este caso es 200 pacientes. Con lo que comprobamos que nuestro conteo se encuentra correctamente realizado. Y bien, es así como se encuentra o se organiza una tabla de datos por intervalos. Ahora hay que tomar en cuenta que en nuestro conjunto de datos no tenemos el número 90. Y para el último intervalo realmente sabemos que el último número será hasta el 89. Siendo ese nuestro valor máximo que tenemos en nuestro conjunto. Con lo que nuestra tabla se encuentra correctamente realizada. Haciendo un breve resumen hemos elaborado una tabla mediante intervalos. En total 7 intervalos o 7 marcas de clase. Cada intervalo con una amplitud de 10. La misma que hemos calculado al inicio del video. Con estas dos columnas ya podemos encontrar la tabla de frecuencias para datos agrupados y calcular las medidas de centralización y dispersión. Esos enlaces los dejo a continuación para que puedan estudiar dichos temas. Sin más me despido y nos vemos en una próxima ocasión.